Alcaldía de Estelí, trabajando por tu municipio. Nicaragua continúa avanzando hasta el punto de motivar a la población en aprovechar los beneficios que se obtienen con los proyectos de desarrollo social, porque les permite ser creativo en sus hogares, en establecer un negocio. Antes yo no podía vender un posicle, no podía vender una gaseosa, ni podía vender tal vez una libra de pollo. Y el día de hoy yo vendo la gaseosa, vendo el posicle y me mantengo con eso. Y también le doy gracias a Dios y al buen gobierno de que él se ha preocupado por las comunidades, por las familias. Y entonces estamos muy alegres con el proyecto de la luz. De la alcaldía y todo eso nos han apoyado y gracias a Dios pues se ha hecho realidad y creo que todos estamos contentos, alegres pues porque se ha llegado. Sin duda el alcalde Francisco Valenzuela ha cumplido su promesa de que las familias de las 87 comunidades cuenten con la luz eléctrica. Es decir que el municipio de Estelí en este 2024 ha llegado a un 100% en cobertura de electrificación. Para muchas facilidades, cosas que tenemos allí, podemos tener el fresco, la televisión ya la tenemos, estamos tranquilos. Ya se puede informar de todo uno porque antes sin nada, con un radio. Solo escuchando radio y buscando la batería. Agradeciéndole mucho al gobierno y a los que han hecho el impunto. Nos encontramos en la comunidad del Rodeo, donde todas las comunidades aledañas, ¿verdad? San José también, 1.7 kilómetros de electrificación, donde hay una inversión, el costo por inversión de cada familia, de cada casa es de 59.350 Córdoba. La que se hace la inversión económica por casa. Son 26 familias a las que el día de hoy se les ha restituido ese derecho de tener lo que es la energía eléctrica. 137 personas han sido beneficiadas. Y en nuestro buen gobierno, del comandante Daner y la compañera Rosario Murillo, a través de la alcaldía de Estelí, en Atrel, ha hecho una inversión de 1.543.110 Córdoba. Esto, ¿qué significa? Esto significa seguridad para las familias y para todos los que transitan por este lugar. Significa desarrollo económico, porque ya ellos pueden emprender. Ahora la zona rural es un punto donde se ha aumentado la economía y las plazas de empleos. En Estelí, con imágenes de Carlos Díaz, les informó Jairo Leyva. Alcaldía de Estelí, trabajando por tu municipio.